Y ahora les dejamos con Tim Burton, cuya genialidad lo ha transformado en un gran director, productor y guionista, cuyo sello inconfundible en sus películas sigue y seguirá sorprendiendo y fascinando. Director, productor, guionista y dibujante extremadamente detallista, uno de los autores más originales del Hollywood actual. Para comprenderlo mejor, es necesario remontarnos a su infancia. La mayor parte estuvo caracterizada por la representación, junto con su hermano, de parodias de delitos sangrientos. Le gustaba asustar a los hijos de sus vecinos, anunciando la llegada de criaturas extraterrestres que invadirían la Tierra e incluso llegó a simular un asesinato con un hacha. Tim Burton se considera a sí mismo como introvertido. Muy pronto mostró interés por los diseños góticos y fantasmales, inspirado en cintas clásicas de terror protagonizadas por Vincent Price, a quien consideraba su héroe. Le encantaban las películas de monstruos y es fanático del escritor Edgar Arampoe. En 1976, ingresó al Instituto de Artes de California, fundado por Walt Disney. Durante su estancia, realizó una serie animada bautizada como Stalk of the Celebrity Monster, gracias a la que fue contratada por los estudios Disney. Comenzó a colaborar como aprendida animación en los bocetos de The Fox and the Hound en 1981. Más tarde, fue designado para el arte conceptual de The Black Cauldron. A pesar de todos sus esfuerzos, Disney nunca logró entender sus diseños, que fueron desechados para la edición final de ambas películas. Burton estaba decidido a continuar con sus proyectos personales. Mientras trabajaba como artista conceptual, hizo amistad con Tom Wilhite, encargado de desarrollo creativo que en 1982 lo financió para producir la adaptación de un poema que había escrito bajo el concepto de micro relato infantil, llamado Vincent. Burton colaboró con animadores especializados en stop motion para producir el corto, filmado en blanco y negro, influenciado por las películas alemanas de los años 20, las tintas protagonizadas por Vincent Price y las adaptaciones de los relatos de Edgar Arampoe. Recibió numerosos reconocimientos por parte de la crítica especializada. Pero a pesar del éxito, Disney se mostró renuente a comercializar. En 1984, estrenó su segundo cortometraje titulado Frank & Winnie, también en blanco y negro, inspirado en Frankenstein, de James Wall, cuyo argumento son los esfuerzos de un niño por reanimar a su difunto perro Sparky, el cual murió tras ser atropellado por un coche. Obtuvo una nominación en los premios Saturn, pero su contenido hizo que Disney le despidiera al finalizar la producción, pues consideró que era demasiado terrorífica para sus audiencias más jóvenes. A estas alturas, era el chico incomprendido de Disney. Pero Tim Burton no se desanima y crea su propio estudio independiente. En 1985, el actor Paul Robbins le ofreció dirigir la versión cinematográfica de su popular personaje americano, Pee-wee Herman. Fue así como Burton dirigió su primer largometraje. La gran aventura de Pee-wee contó con un presupuesto aproximado de 7 millones de dólares y logró recaudar un total de 40 millones. Para la producción, Burton le pidió al guitarrista y vocalista de música ecléctica, Danny Elfman, que adaptara la musicalización. Danny se transformaría posteriormente en su aleado imprescindible. Su siguiente película la dirigió en 1988, adaptación de una comedia de humor negro acerca de un repulsivo y excéntrico fantasma llamado Beetlejuice, en la que nos presenta el mundo del espiritismo desde una perspectiva humorística. Obtuvo un Oscar en la categoría de maquillaje y dio origen a una serie de animación. Burton ya se estaba haciendo un nombre en la industria y en 1989 le llegó la propuesta de dirigir Batman. Filmarla no fue una experiencia totalmente satisfactoria para el director, que se vio envuelto en múltiples discusiones con los productores. En su estreno, el film se convirtió en el éxito de taquilla más grande de ese entonces. El estilo gótico proyectado por el propio Burton terminó siendo adoptado por las siguientes tiras cómicas del personaje. Se dice que con Eduardo Manos Tijeras, Tim Burton decide recordar quién es realmente. Eduardo, un personaje creado por un excéntrico inventor, parecía humano. Pero al morir este de forma repentina, lo deja sin terminar, con unas visibles tijeras en lugar de manos. La película es considerada como la autobiografía de Burton, centrada en su infancia dentro de los suburbios de California. Para un gran número de fanáticos y críticos, este es el mejor film del director, al presentar una estética muy característica del cineasta, representando su particular recepción visionaria del romanticismo más inocente, que resulta en una historia emotiva y entrañable. Después de Eduardo Manos Tijeras, Burton acepta dirigir Batman Vuelve, con la condición de tener un total control creativo. Aún más gótica y personal, recibió quejas que decían que su contenido era muy fuerte para la audiencia infantil y que se unieron a la insatisfacción del resto de la audiencia por la sexualidad explícita, lo que provocó nuevamente críticas negativas y controversia. Paralelo a Batman Vuelve, comienza la producción de su próximo largometraje animado, Pesadilla antes de Navidad, cuyo argumento gira en torno al rey de la ciudad de Halloween y sus intenciones por convertirse en un benévolo Papá Noel. Fue dirigida por Henry Shelley y basada completamente en la historia y los personajes de Burton. Actualmente se considera una película de culto. Su siguiente película, estrenada en 1994, retrató la vida de Ed Wood Jr., un realizador considerado como el peor director de la historia. Es una obra biográfica en homenaje al director de películas de horror y ciencia ficción de bajo presupuesto que Burton veía cuando era niño. Después de Ed Wood, trabaja como productor de dos filmes, Batman Forever, en la cual difería con las decisiones de su director, Joel Sumacher, y en James y el melocotón gigante, una película animada de Walt Disney. Su siguiente proyecto, Mars Attack, estaba inmerso en la iconografía Quiche de los años 50. La cinta era un híbrido de las películas de fantasía de la década de los 50 y de las de desastre total de los años 70. La coincidencia la transformó en una parodia de Independence Day, filmada al mismo tiempo y estrenada cinco meses antes. La leyenda del jinetes y cabeza es estrenada en 1999, con un escenario supernatural, sets únicos y una anuatación de Johnny Depp, encarnando a un detective interesado en la ciencia forense, basada en la historia escrita por Washington Irving. Ganó un premio Oscar por Mejor Dirección Artística, así como dos galardones Fafka, por Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción. El planeta de los simios fue un éxito comercial, pero fue una separación significativa de su usual estilo, lo que generó diversos debates en cuanto a si en realidad se trataba de un film de Barton o de un simple encargo de dirección. Big Fish es un encargo de los estudios Disney, película que recibió un total de cuatro nominaciones a los Globos de Oro. Se trata de una de sus películas menos oscuras, y es el mundo original y fresco donde transcurre la trama lo que más llama la atención y fascina. Charlie y la fábrica de chocolate fue un éxito en taquilla. Charlie Bucket, un niño de una familia muy pobre, gana un concurso junto con otros niños de diferentes partes del mundo para disfrutar de una visita durante un día a la enorme fábrica de chocolate dirigida por el excéntrico Willy Wonka y su equipo de umpaloompas. La fábrica se parece a un mundo fantástico y mágico lleno de diferentes sabores. La novia cadáver es una película más adulta. Basada en un cuento de la tradición rusa-judía ortodoxa en el que un joven llamado Víctor se compromete accidentalmente con el cadáver de una novia llamada Emily, que esperaba su verdadero amor en tiempos pasados y, por tanto, se lleva a Víctor al país de los muertos. Su initud es la versión cinematográfica del musical del mismo nombre de Stephen Sondheim. Es la historia de un barbero, un hombre encarcelado injustamente durante 15 años que regresa a Londres buscando venganza. Haciendo uso de su navaja de afeitar, de huella a sus víctimas y su amiga y cómplice hace pasteles de los cadáveres que sirva a los inocentes clientes de su taberna. Alicia en el país de las maravillas es una adaptación de la novela infantil Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, ambas escritas por Lewis Carroll, rodada con la técnica 3D en la que podemos ver el sello estético inconfundible de Tim Burton. Sombras Tenebrosas es la adaptación cinematográfica de la serie de televisión del mismo nombre. La película mantiene a lo largo de la historia la mezcla entre elementos góticos propios de Tim Burton a la vez que se mezcla con sencillez con los elementos propios de los 70, época en la que transcurre la historia. Bienvenido a casa, Barnabas Collins. ¿Cuándo pueden estar listos los caballos? No tenemos caballos. Tenemos un Chevrolet. ¿Qué tipo de brujería es esta? ¡Manifiéstate, pequeña cantora! ¿Es así de verdad? Ya lo creo. Y llegamos a 2012 con el estrenero Frank y Winnie. A finales de 2007, Burton firmó un contrato con los estudios Disney para adaptar su cortometraje del mismo nombre de 1984 a una película de larga duración que hoy ya podemos disfrutar en las salas de cine. Lo sé. Si pudiéramos revivirlo, lo haríamos. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Lo siento, chico. ¡Sparky! ¡Es increíble! La mayoría de sus películas se han caracterizado por la presencia de mundos imaginarios, donde suelen estar presentes elementos góticos y oscuros. Sus personajes principales tienden a ser inadaptados y enigmáticos y son usualmente tímidos, con una complexión pálida y alocado cabello negro similar al suyo. El sello de Tim Burton es inconfundible en todas sus obras. Ahora nos queda esperar el siguiente proyecto de esta artista, que hace mucho tiempo dejó de ser una promesa y se ha consagrado como uno de los grandes del cine, ya sea como director, productor o guionista.